Nada tuve, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia, todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia, todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios va, solo Dios va, solo Dios va, aleluya, aleluya. Solo Dios va, solo Dios va, aleluya. Amén. Amén.